Hace días perdí en alguna cantina, la mitad de mi alma más el 15 de propina, no es que sea el alcohol. ¿El qué? Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. ¡Échale, compadre! ¡Vámonos! 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 Por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor solución. ¿Para qué, caballero? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y los recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Gracias.